Hola que tal yo soy Triforce y a continuación vamos a hacer un unboxing muy muy rápido ya que realmente Ustedes ya conocen este equipo, más que nada quería que lo vieran en este color Porque muchos de ustedes me preguntaron ya que vieron fotografías que puse en Twitter del Samsung Galaxy S3 color rojo Y pues que querían verlo en video, que no es lo mismo que en fotografía, pues bueno aquí está Somos un Galaxy S3 rojo o como su nombre oficial es el Garnet Red Aquí dice como se llama, el color Y pues es exactamente un Galaxy S3 tal cual lo conocemos, es un modelo i9300, es quad core, trae un giga en RAM El prestador corre a 1.4 GHz, igual 4.8 en pantalla HD, GPS, Wi-Fi, GLONASS, etc, etc, etc Entonces básicamente nada más es el cambio de color Entonces tampoco me quiero tardar tanto, no os quiero aburrir, simplemente quiero que vean el color Por si igual lo quieren adquirir Ah también muchos de ustedes me preguntan que donde los pueden comprar Bueno pues los pueden comprar directamente con nosotros, en este caso conmigo Me mandan un correo, un mensaje personal o un email a contacto arroba androidmx.net Y ahí les contesto los precios, que hay disponible, que modelos, etc, etc, etc Entonces bueno este es el color Lo pueden ver, aquí está este plástico La verdad me gusta mucho en color rojo, también me gusta mucho en color negro que se llama Zaphir Black Pero yo creo que el rojo es de mis favoritos, en el sol brilla bastante bien Aquí la lámpara como se ve que cambia el tipo de color, es tipo tornasol En pantalla entonces como pueden ver es exactamente igual que los anteriores Como les digo únicamente cambia el color, no tiene nada extraordinario más que eso ¿Qué tal en la caja? Bueno, como este es un equipo que nada más se vende en Europa Pues viene con su cargador europeo Vamos a sacarlo Así no se abría, pero bueno, ya que la abría así Vamos a sacar todo esto ¿Qué viene? Pues aquí pueden ver la conexión europea, el adaptador Y pues no hay mayor problema porque simplemente compran uno, un adaptador americano O más bien un cargador americano, un adaptador O simplemente con el cable USB, un chifón a su computadora O cualquier otro que tengan, otro puerto que tengan por ahí Y lo cargan, o sea que básicamente esto no es ningún problema No lo van a ocupar Cable USB, micro USB Los adaptadores de los audífonos Y las manos libres vienen en color blanco Así pues obviamente sus manuales Entonces básicamente sería todo Viene con Ice Cream Sandwich de fábrica Lo podemos actualizar a Jelly Bean sin problema alguno Con las ROMs que hemos puesto ahí en Android MX.net Y pues para usar Estos son Factory Unlock Son versión 3G No es LTE, es 3G Aquí en México funciona con cualquier operador Y pues si me están viendo en otro país Pues también funciona sin problema en otros países Ya que es pentabanda este Galaxy S3 Entonces bueno, yo soy Triforce Les repito, si les interesan este y otros equipos Pues manden correo a contacto Arroba Android MX.net Aquí les va a aparecer el correo Y pues también pueden checar el blog Para tutoriales, para más unboxings Para reviews, para dudas Y también la cuenta de Twitter que es Arroba Android MX Entonces nos vemos Hasta la próxima